Nuevas normas evitan la creación de nuevos trámites, reducir requisitos y procedimientos para mejorar el tiempo de respuesta en trámites estatales. Creemos que con esta directriz, tanto la moratoria como la declaración jurada, más los alcances de la ley 8220 que venimos trabajando con el sector privado también, realmente podríamos visualizar en el mediano plazo un escenario muchísimo más satisfactorio en todo lo que tiene que ver con la mejora regulatoria. A veces se duraba hasta cuatro meses y era un proceso bastante extenso, sin embargo recibimos la visita del Ministerio de Salud 12 días después de haber hecho la solicitud. Cuando iniciábamos, que éramos microempresa, esos tiempos eran una barrera, yo lo consideraba una barrera. Aligerar los trámites, tenerlos mucho más estandarizados, saber como empresa que debo cumplir con esto, esto y esto, pero está estandarizado, ayuda muchísimo porque entonces te mantienes en la legalidad, te mantienes al día completamente y te desocupa para seguir trabajando. Los costalicenses somos capaces de esto y de mucho más.